Sobretando clases en YouTube Había gente votándote ¿Qué? Pero no saliste Era un top 10 y no saliste ¿Cómo no? Fatal Por lo menos que está vallado se lo dice La verdad es que está chulo Para no estar pelado bien primero Hombre, pero por lo menos está en votar Ya bueno, pero... Vamos a ver Tienes que irlo todo entre X, ¿vale? Todo entre X ¿Por qué? Porque raíz de X cuadrado es X ¿De dónde? Sí, sí, sí Pero aquí... Venga... Lo tienes que meter en el cuadrado ¿Te quieres callar una puñete a la vez? ¡Ya! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¿Qué es lo que no entiendo? Porque raíz de X cuadrado es X Aquí tengo X Es la X de valor exponente X elevado a 1 No X al cuadrado Porque aquí está raíz de X cuadrado Eso es X elevado a 1 Y aquí queda 3 entre X cuadrado Y aquí queda... 1 más 1 partido 1 Amor... ¿Esto qué tiene? Eso... ¿Verdad? 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 A 0 Queda raíz de 1 partido 1 ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Bueno... ¿Cómo ponerlo? ¿Pero qué es? Ah... Venga... Venga...